Y seguimos también, como decía Guillermo, con esta ráfaga de presentaciones. Convocamos entonces a Pablo Brusson y Pablo va a hacer la presentación correspondiente a la plataforma Taranis. Hola. Bueno, gracias Ricardo. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a la gente de INTA por participar en este curso, en nuestra primera vez, así que estamos muy contentos de participar. El objetivo número uno de la charla es respetar los 15 minutos, como han respetado también los que han hablado antes, así que vamos a ir pasando por todo lo más, digamos, rápido, pero siempre tratando de ser claro. Yo les vengo a presentar una plataforma que se llama Taranis. Primero les cuento un poquito, Taranis viene de base en una tecnología israelí, hoy está ya instalada en Argentina, como Taranis Argentina, así que ya también tiene un fuerte componente local que caracteriza a la plataforma. Yo creo que, digamos, estoy convencido totalmente que es una plataforma que va a agregar valor a los productores. En una charla que tuvimos el otro día con uno de los productores, me decía lo que me gusta a mí de Taranis es que claramente encontré cuatro o cinco cosas, no cien, pero sí cuatro o cinco, que claramente me agregan valor y son simples para usar. Así que, bueno, esa es un poco también la idiosincrasia de Taranis, digamos, toda herramienta que agrega que sea simple para el productor, porque vemos que algunas veces son herramientas con mucho potencial, pero son tan complejas que el productor necesita o tener un equipo de trabajo para eso, o se termina perdiendo en el día a día de la plataforma. Taranis es una plataforma, lo definimos como una plataforma inteligente, y en eso hay dos conceptos. Primero, plataforma, porque no es una herramienta, sino que involucra una serie de herramientas que están todas incorporadas y permiten interactuar entre ellas. Y por eso es el concepto de plataforma. Y es inteligente, digamos, principalmente, voy a tirar ahí tres conceptos, por lo siguiente, y voy a hacer un poquito una historia también de lo que es la inteligencia artificial que está metida dentro de la plataforma. El primer concepto es inteligencia artificial. Inteligencia artificial hoy engloba un montón de cosas, pero cuando inició era tratar de que la máquina, por una sucesión de cosas que sucedieron en el pasado, repita y trate de predecir lo que pasa en el futuro. Hoy ese concepto quedó un poquito relegado, porque está diseñado para una tarea muy, muy específica. Hoy ese concepto se amplió, y lo que siguió fue lo que es la machine learning, o sea, la máquina que aprende. Toma toda la información de la big data, logra procesarla en la nube, entonces empieza a aprender por sí misma la máquina, y trata de predecir con mayor precisión, digamos, lo que puede pasar en el futuro cercano. Pero el concepto más reciente de esto, y el más moderno, es lo que es el deep learning. El deep learning es un paso más allá del machine learning, y es que la plataforma y el sistema tenga redes neuronales, que permita que esa capacidad predictiva del sistema es mucho mejor. O sea, trabaja como un cerebro, pero muy básico, comparado con un cerebro, por supuesto, es muy básico, pero el concepto de las redes neuronales es el mismo. Y es aquí donde está parado Taranis en muchas de las tecnologías, en esa frontera entre una y otra, hay herramientas que pertenecen más al deep learning, que después vamos a focalizar, y es por ahí las novedades que tiene Taranis dentro de su plataforma. ¿Cómo sería conceptualmente Taranis? Digamos, Taranis lo que busca es entregar al productor la posibilidad de tener un árbol de decisión que le permita tomar la decisión mucho más eficiente. O sea, trata de conducir con un montón de herramientas al productor para que logre que esa decisión sea eficiente y sea lo más acertada posible dentro del rango de variabilidad que toda tecnología puede tener y toda predicción puede tener. Arranca como base con las imágenes satelitales. En este sentido, Taranis ofrece dentro de lo posible, porque siempre es una imagen satelital, depende de las nubes, es una imagen por semana, trabaja con los satélites que están disponibles en el mercado hoy, principalmente busca tener el de mayor precisión, que es una empresa como Planet Lab, que tiene un píxel de 3 metros. Después voy a ahondar un poquito en esta herramienta. También, digamos, una vez que uno analiza la imagen satelital y encuentra anomalías que pueden aparecer en esa imagen satelital, también tiene adosada una plataforma de monitoreo. O sea, yo envío a mi monitoreador al lugar donde yo veo que tiene anomalías, o la imagen satelital me muestra que hay anomalías. Para eso, la plataforma de monitoreo tiene adosada, digamos, una aplicación, o también tiene incorporada una aplicación móvil. O sea, que yo hago mi ruta, se la envío al monitoreador, el monitoreador recorre esa ruta con la aplicación móvil que trabaja totalmente offline, por supuesto, porque uno de los problemas que tenemos es la conectividad en el campo. Y además, cuando esa persona se conecta, me llega la información de vuelta. Y eso que yo tengo es un dato que está también conectado con una base de datos de umbrales, que yo como el ingeniero o la persona a cargo los determina. Entonces, no solamente muere en un dato que yo lo tengo que ver y después pasarse al ingeniero para lo chequee, sino que automáticamente se relaciona con los umbrales de acción y con colores me muestra rápidamente si yo estoy por encima o por debajo del umbral. O sea, yo claramente con dos clics puedo saber en todos mis campos si tengo alguna plaga que esté por debajo o por encima del umbral que yo le determine al... Y eso genera también un concepto muy importante que es la estandarización de toda mi información. O sea, cuando yo, digamos, no tengo que estar llamando, no tengo que estar... ¿Cómo funciona un monitoreo hoy en día? La persona sale del campo, toma la información, llena una prensa de Excel, después genera un informe, lo recibe el ingeniero, el ingeniero toma la decisión y después le pasa la determinación a la que tiene que polarizar. Bueno, todo este proceso es casi automático, con lo cual ahorra muchísimo tiempo. También tiene incorporado Taranis, modelos biológicos de enfermedades. Esto significa que no solamente yo tengo mi dato monitoreo, sino que Taranis me dice cuándo las condiciones predisponentes para una enfermedad están presentes en el campo. Tengo tres días para atrás y tres días para adelante, con lo cual yo sé, si tuve... Estoy viendo alguna traza de enfermedad en el campo y además tengo cinco o seis días con condiciones predisponentes, es muy probable que esa enfermedad explote, con lo cual podría tomar una acción previa, preventiva, y no esperar que esa enfermedad tenga un nivel que después sea difícil de controlar. Estos modelos biológicos están asociados a un pronóstico climático propio que tiene Taranis, tiene ciertos algoritmos propios. Ahí el concepto bueno que decían hoy, el tema de ese píxel climatológico, Taranis por sus propios algoritmos está llevando ese píxel entre dos y cuatro kilómetros, depende un poco del lugar donde esté ubicado el establecimiento. Eso significa que, digamos, hoy lo que es la página web, que puede consultar alguno, eso está entre tres y veinte kilómetros más o menos, digamos, o sea que todo lo que está a la vuelta tiene el mismo pronóstico. El concepto de Taranis es llevarlo eso a entre dos y cuatro kilómetros. Y por otro lado tiene la parte de sensores físicos, o sea, cualquier estación meteorológica propia que tenga la empresa se incorpora dentro de la plataforma y no solamente alimenta todos los modelos biológicos, sino que puede ser consultada de la misma página web, no hay que ir a otra, de la misma, perdón, plataforma, no hay que ir a una página web a consultar además la plataforma. Y este es el, por ahí un poco la vedette hoy de Taranis, es la nueva tecnología que está trayendo, ya empieza unos días en el país, el tema de imágenes aéreas. Taranis tiene una patente, es un dispositivo que se coloca en un avión, helicóptero o lo que sea, o incluso hasta un dron, y permite tener una gran capacidad de trabajo tomando imágenes a una velocidad, por ejemplo, de 120 kilómetros por hora con un píxel de 0.5 milímetros. O sea que permite tener una capacidad de ver en el campo que hoy es única en el mercado. Después les voy a mostrar en este el punto que vamos a ahondar para que se entienda bien. Y por otro lado, está incorporando, esto sí es la próxima salida, todo lo que es el concepto de agricultura de precisión, se va a poder trabajar todo lo que es agricultura de precisión dentro de la misma plataforma, aprovechando las imágenes satelitales, incorporando mapas de rendimiento. Acá en agricultura de precisión, la idea es que el concepto es que sea lo más simple posible para el productor. O sea que no se pierda en eso, digamos, una vez se pregunta, ¿por qué la agricultura de precisión no ha explotado? O sea, cuando cualquiera sabe que saca dos cuentas, la agricultura de precisión, digamos, no tiene discusión. Bueno, yo creo que, o por lo menos lo que pensamos entre Taranis, que no ha llegado a ser lo simple o lo suficientemente simple como para que el productor lo pueda incorporar a su día a día, sino que es como algo traumático cada vez que tiene que hacer todo el proceso de las prescripciones. Y todo esto, todo este concepto de plataforma lleva a lo que es una mejor toma de decisiones. Imagínense, hoy el productor tratando de tener todas estas herramientas, tiene por un lado la página climática, por otro lado tiene su Excel de monitoreo, por otro lado tiene los umbrales, por otro lado tiene el modelo biológico que calculó en un Excel, sí, todo eso lo tiene que tener en siete pantallas diferentes. Bueno, el concepto de plataforma es que eso esté incorporado todo en una sola herramienta. Veamos, así es como se ve la pantalla, vamos a pasar rápido por esta parte y focalizar en lo más novedoso. Digamos, ahí están las imágenes de BI. Tiene algo que diferencia, es que generalmente cuando uno trabaja con una imagen satelital, esta imagen es una foto, o sea, está en el rango 0-1, Taranis incorporó una herramienta que permite achicar ese rango, entonces en imágenes que parecen lo mismo cuando uno achica ese rango encuentra, magnifica un montón de diferencias, entonces es mucho más fácil dirigir a los monitoreadores a lugares que uno quiere ver. Además incorpora lo que ahí se ve de la mirada pantalla a la izquierda, la imagen visible que es muy fácil de, digamos, de identificar otras cosas que por el NDI parecen parecidas, la imagen, la visible me permite que sería similar a la imagen de Google, por supuesto que no era de Google, porque Google tiene menos de un metro de píxel, pero digamos, esta con tres metros de píxel permite ver un montón de cosas también. Y por otro lado, para las personas que son, digamos, que le saca muchísimo más del jugo, están además todos los indicadores que no son solamente NDI, por ejemplo, GNDBI, ENDBI, para que trabaje un poco más con eso, tiene la posibilidad con un solo clic, cambia el indicador y lo tiene disponible. Acá no hay que hacer nada de procesamiento, uno se levanta al lunes y al lunes a la mañana está la imagen nueva con todos los indicadores que uno quiera. Y por supuesto, puede exportarlo si quiere trabajar. Así como se ve la de monitoreo, digamos, y la aplicación móvil, el concepto de monitoreo dirigido que decimos nosotros que es mandar, hoy es al azar el monitoreo, sale y recorre un montón de puntos y si encuentra problema lo detecta, si no, no pasa nada. Acá uno dirige a donde encuentra las anomalías. los modelos biológicos, lo que yo les comentaba un poquito hoy, también se vende desde el DALF. ¿Cómo sería lo de agricultura de, digamos, la imagen aérea? Fíjense, ese helicóptero que pasa, digamos, ¿qué es lo que pasa hoy? El helicóptero emite la señal, digamos, pero pasa 120 kilómetros por hora, con lo cual cuando la imagen vuelve, el avión ya se corrió. Entonces hace que eso que la foto, cuando uno tiene una cámara normal, no se pueda ver bien. Lo que tiene el sistema de TARANIS es una compensación entre la velocidad y la altura que permite que la imagen sea nítida y se pueda tener ese nivel de precisión. ¿Sí? Otra de las ventajas, digamos, la gran ventaja que tiene esto no es solamente 0,5 milímetros, porque uno podría pararse arriba del cultivo, sacar una foto con una buena cámara y tendría esa precisión. La gran diferencia es la capacidad que tiene operativa. O sea, si uno pone esa cámara sobre un avión podría monitorear 7000 hectáreas por día con ese nivel de precisión. Entonces el gran salto está en eso, no en el 0,5 milímetro. ¿Sí? Esto sería un poco lo que lo que se ve cuando uno dice bueno, estoy con la tecnología TARANIS o con alguna otra que puede ser una cámara normal, ¿no? Fíjense el nivel de definición y el nivel de detalle que uno puede ver entre una foto y la otra. Rápidamente para poder ilustrar esto les muestro cómo sería este es, ¿sí? Aquí se ve un lote y se hace el vuelo en la cámara. ¿Sí? Es decir, está montado sobre un helicóptero, el helicóptero pasa, ese es un Robinson 44, pasa más o menos 100 kilómetros por hora, 120, tomando fotografías. Lo que el usuario recibe es una, en el dispositivo son esa serie de fotos con lo cual fíjense la capacidad de muestreo que uno tiene no solamente muestreo a 7000 hectáreas por día, sino que uno tiene 40, 50 fotos de su lote, algo que el muestreador no solamente no puede hacer en cantidad de hectáreas sino en nivel de puntos. ¿Cómo se ve esta foto en realidad? Fíjense, este es un campo oidio en un cultivo de girasol, ese es el nivel de detalle que uno logra pasando a 120 kilómetros por hora, ¿sí? Haciendo 7000 hectáreas por día y teniendo 60 puntos como estos de cada lote. Otra cosa importante es no solo tener las fotos, uno podría tener 60 fotos, pero dice, yo voy a ver 60 fotos por 20 lotes, no puedo, no me da el día. Bueno, Tarenis tiene dentro de ese proceso que yo decía de inteligencia artificial y de deep learning la capacidad de procesar las fotos. O sea, lo que va a recibir el productor, el usuario, digamos, es una foto ya procesada. Fíjense como acá se ven ya con cuadraditos donde el sistema identificó que había algún problema. ¿Sí? Incluso lo coloreada depende del problema. O sea, el sistema está entrenado para detectar ciertos problemas dentro de la foto. Entonces, lo único que uno ve, si volvemos a esta diapositiva, fíjense, las fotos en colores donde tenía que lo identificó. Entonces, uno podría entrar solo a esas fotos o si tiene todo el día puede ver todas las fotos disponibles. Bueno, y pasando rápido, digamos, a lo que es agricultura por ambiente, el concepto es que sea simple. O sea, y el concepto de hacer agricultura por ambiente no difiere de lo que hacen todos. O sea, es en base a NDBI apoyado por el mapa de rendimiento. ¿Sí? Pero el objetivo es que sea simple. O sea, uno elige los mapas NDBI que uno quiere tomar. Elige el mapa de rendimiento que a uno le parece que es confiable. Es la principal limitante de los mapas de rendimiento. No sabemos si son confiables o no porque por ahí fue un tipo a cosechar que no es nuestra persona y nos mandó un mapa. Y, o sea, con esa elección, haciendo un clic, se genera el mapa de rendimiento. No mucho más que eso. ¿Sí? Uno de los, en esa charla que yo comento que estaba los otros días, la persona me dijo, no, bueno, pero una cosa que me gusta y que yo no quiero es depender de la persona que me venda el sistema. ¿Sí? Yo quiero depender de mí. Me gusta que me dé el soporte, que venga y que me ayude. Pero si yo un día no lo necesito o no lo quiero, no quiero depender de esa persona. Bueno, creo que el concepto este abona un poquito ese concepto. Y bueno, con eso uno lo que saca la prescripción y listo, va directo a la máquina. Es muy sencillo. O sea, complejo, adentro del sistema, pero para el usuario es muy sencillo. Así que bueno, así como se vería el tablero de control. Bueno, habiendo cumplido el tiempo exacto de los 15 minutos, espero que se haya entendido lo mejor posible. Ahí están los datos para cualquiera que quiera más información o charlamos después cuando termine. Muchas gracias. Gracias. Gracias.